Gracias. 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 Karina y Kesha, buenos días. Sergio, Valeria y Valerie, buenos días. Yesli, buenos días. Chicos, ya nada más nos quedan dos semanas de escuela, esta semana y la semana que viene. Asegúrense que están trabajando duro y están entregando todos sus trabajos. Ya queda un poquito de tiempo, entonces no es tiempo de empezar a terminar todo con mucho entusiasmo, porque ya vamos a tener bastante tiempo para estar descansando. Entonces, vamos aquí a nuestra agenda del día de hoy. Ups, eso lo sí me va a quitar. ¿Por qué no tengo el día de hoy? Ahora vamos a ver los anuncios. ¿Qué anuncios de la escuela de Goldrick para nosotros? ¿Qué anuncios de la escuela de Goldrick para nosotros? Lo siento, otra vez está muy lento todo. ¿Qué anuncios de la escuela de Goldrick para nosotros? ¿Qué anuncios de la escuela de Goldrick para nosotros? ¿Qué anuncios de la escuela de Japón? Lo siento. ¿Qué anuncios de la escuela de Goldrick para nosotros? ¿Qué anuncios de la escuela de Throbetic para nosotros? ¿Qué anuncios de la escuela de Japón tenemos que en Celso a15 convenienceo de Santa Marta? ¿Qué anuncios de la escuela de La escuela de la escuela de Argentina? ¿Qué es salir que trece nuestro trabajo para nosotros? ¿Qué anuncios de amigo Más o Trabajo de nosotros? Ok, creo que no hay video, solo pusieron la community meeting. Sí, estás en el grupo de Miss Marelli, recuerden, es Miss Marelli, no Miss Magali, es Miss Marelli. Sergio, Axel, Yesli, Vianney, Antonio y Jonathan, no olviden conectarse a las 10 de la mañana para su grupito pequeño de ELD. Y Alan G. tiene su conferencia conmigo, mijo, después de esta videollamada. Gael a las 10, Yesli a la 1, Zaita a las 1 y media, Alan A. a las 2 y Quetzal a las 2 y media. Así que voy a estar esperando, chicos, a que se conecten. Vamos a empezar. Yo, Ney, todavía no se conecta. Ajú a Cajut. Vayan a juego de Cajut. ¿Qué dijiste, Sergio? Vianney, no se ha conectado a la videollamada con Miss Marelli. Ok, bueno, ahora sí dime, Sergio. Vianney, no se ha conectado a la videollamada de Miss Marelli. Yo sé, mi amor, yo siempre los estoy viendo cuando está la clase de Miss Marelli. Entonces, Vianney, ahorita que tomé asistencia toda, no se conectaba, entonces no puedo hablar con ella para que se conecte. Ok, gracias por decirme. Chicos, los trabajos de lectura van a empezar a ser un poquito diferentes porque ya terminamos de leer el libro de The Hobbschess. De cualquier modo, son trabajos fáciles. Si tienes preguntas, yo sé que este va a ser el primer día que vamos a hacer lectura y escritura como lo tenemos para el día de hoy. Pero mira, aquí está lectura y escritura. ¡Oh, mira, me faltó poner el video! ¡Qué bueno que me metí! Faltó de poner el video aquí para que vieran cómo vamos a hacer nuestra actividad. ¡Ah! Interesante. Ya me vengo aquí rapidito y escojo el video. ¡Qué bueno que revisamos! Déjame el buenito. Si ya me entregaste su trabajo y contestaste las preguntas, no te preocupes mucho. De cualquier modo, si eres un estudiante que no ha hecho escritura y lectura, es bien importante que vean estos videos. Entonces, tienes que ver el video primero. Ahí está. Y ya una vez que ves el video, es importante que vengas aquí a leer el texto. El texto está disponible para ti para que lo leas en el idioma que tú quieras. Lo puedes leer en inglés, que recomiendo que la mayoría lo haga en inglés. Incluso, mira, puse aquí el audio para que puedas escuchar la lectura. Está el audio en inglés. Tú puedes leer el artículo en inglés y tienes que contestar estas preguntas. ¿Qué está haciendo el autor para convencernos? Razones que utilizó. Evidencia que utilizó. Y qué evidencia de la lección de hoy describe cómo el autor nos convence de algo. Tú vas a leer. Entonces, primero debes de ver el video y después vienes aquí. En el video te explican lo que tienes que hacer en estas diferentes partes. También tienes que subrayar algunas cosas. Vas a tener que subrayar algunas cosas en el texto. Entonces, sí es bien importante, chicos, que se metan a ver el video primero y después hagan su trabajo. Esto es de lectura y escritura. Acuérdate. Para matemáticas es lo mismo que hemos estado haciendo las últimas semanas. Tomas una foto de tu trabajo y me lo mandas. En ELD, chicos, todos los días como a las 12. Sergio, apaga tu micrófono, mijo. Todos los días como a las 12, chicos. Estoy poniendo aquí un video en el trabajo de ELD. Es la lección que hace Miss Marelli con Sergio y con Axel y con nosotros estudiantes. Entonces, si no sabes bien qué hacer en ELD, si ves el video que está aquí, eso te puede ayudar a hacer tu trabajo. Entonces, esos serán los anuncios de los trabajos. Ahora sí, vámonos a Cahoot. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, déjame ver para allá. Dime, mijo. ¿No te pude escuchar? ¿No te pude escuchar qué? ¿Tienes que hacer un color simple para el highlight? Si ves el video, ahí están los colores que debes de utilizar. Ok, gracias. Tienen que ver el video. You're welcome, mijo. ¿Alguien tiene más preguntas? Miss... ¿Ajá? Dime, mijo. ¿Tienes que hacerlo en ambos idiomas, en inglés y en español? No, no, más uno. Yo les recomiendo que lo hagan en inglés. Por ejemplo, Sergio, que ha estado aquí nada más desde noviembre, que ha sido un periodo de tiempo muy cortito, en la parte de español vendría siendo como para Sergio. O para otros estudiantes que batallan para leer mucho en inglés. Pero tú, mi amor, lo puedes leer bastante bien en inglés, entonces solamente lo haces en el idioma inglés. Ok. ¿Tiene sentido? Ok. Ya. ¿Alguien más tiene preguntas del trabajo, chicos? Ok. Vamos a ver si alguien más se conectó. Ok. Saeed, hola, Saeed. Muy buenos días. Ahora sí, vamos a Cajut. Tu código de hoy es 810-3169. 810-3169. 810-3169. 810-3169. 810-3169. 810-3169. 810-3169. 810-3169. Valeria, conéctate, Valeria. Vamos, vamos, Valeria. 810, 31, 69. Valeria, vamos. ¿Cómo se llama el superhéroe que es representado por Murcia? Murciélago, Spiderman, Superman, Batman, or Black Panther. Es Batman. Bat quiere decir murciélago. Man es hombre, es el hombre murciélago. Batman. Man es hombre, es el hombre murciélago. Ariana, Daniela, Alan G, Jessy y Karina, primeros cinco lugares. ¿Cuál término se utiliza para expresar que una especie desapareció de nuestro planeta? Extinto, extinguido, perdido o murciélago. Extinto es la palabra adecuada. Ariana, Daniela, Alan G, Karina y Axel, primeros cinco lugares. Completa la frase, zapatero a su zapatería, zapato, fábrica, suela. Zapatero a su zapato. Cuando alguien te dice zapatero a su zapato, quiere decir que te ocupes de tus asuntos. Mind your own business. Alan G, Valerie, Kesha, Ariana y Daniela, primeros cinco lugares. Alan, has contestado todo correctamente. You're on fire right now. ¿Cuál es una clase de especiales que no tenemos en Goldrick? Educación física, arte, baile o música. Música. Educación física es gym. Es el gym. Mr. Latimer les enseña educación física. Alan G, Valerie, Ariana, Jonathan y Sergio, primeros cinco lugares. ¿Cierto o falso? Los animales o bíparos tienen pelaje. Música. Es falso. Los animales o bíparos nacen de un huevo como Bowser. ¿Bowser tiene pelaje como los perros? ¿Tiene pelo? No. Los pájaros nacen de los huevos. ¿Los pájaros tienen pelaje? No. Alan G, Ariana, Valerie, Karina y Jonathan, primeros cinco lugares. ¿Cuántos dientes tiene un adulto? 30, 32, 50 o 53. Un adulto tiene 32 dientes. Tenemos 32 dientes cuando somos adultos. Alan, Sergio, Ariana, Valerie, Karina, primeros cinco lugares. ¿A cuál de los siguientes animales le crecen los dientes cada vez que se le caen? ¿A cuál de los siguientes animales le crecen los dientes cada vez que se le caen? Cada vez, siempre. ¿El perro, el gato, el tiburón o una anguila? Una anguila es un animal que vive en el mar que se ve como una serpiente. El tiburón. Al tiburón cada vez que se le caen los dientes, si se le caen 100 veces los dientes, 100 veces le vuelven a salir. Alan G, Ariana, Sergio, Valerie y Karina, primeros cinco lugares. ¿Cierto o falso? Las gallinas emigran a lugares más cálidos en el invierno. ¿Cierto o falso? Las gallinas emigran a lugares más cálidos en el invierno. La respuesta es falso. Chicos, los patos sí emigran. Ellos se van volando, por ejemplo, de Colorado hacia el sur, para Texas, por ejemplo, para ir a un lugar más calientito. Las gallinas no pueden volar y tendrán que caminar muy lejos. Las gallinas generalmente se quedan en sus casas en el invierno. Ellas no emigran. No viajan de un lugar a otro. Alan G, Ariana, Sergio, Daniela, Kesha, primeros cinco lugares. Entonces, cuando no quieres que alguien ignore algo, le puedes decir, no te hagas de la vista chiquita, no te hagas de la vista gorda, no te hagas de la vista larga o no te hagas de la vista corta. Cuando no quieres que alguien ignore algo, le puedes decir, no te hagas de la vista gorda, muy bien. Es una expresión. Cuando no quieres que alguien ignore algo, le puedes decir, hey, hey, no te hagas de la vista gorda. ¿Cuál es la manera correcta de escribir la palabra maravilloso en inglés? Entonces, wonderful, 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 wonderful es la manera correcta. Cuando una palabra termina en full, no lleva dos L's. Es solamente una L. ¿Cuál es la manera correcta de escribir la palabra maravilloso en inglés? Los niños que van a utilizar su cupón. Quiero que vean muy bien cómo pueden utilizar su cupón. No puedes utilizar tu cupón para lectura. No es algo que puedes hacer. Entonces, venimos a lectura y escritura. Tú puedes usar tu cupón para escritura. La parte de lectura donde tienes que leer y subrayar, donde tienes que leer y subrayar, así, por ejemplo. Eso no lo puedes usar tu cupón para la lectura, que es donde vas a subrayar. Para escritura, sí. Para escritura no tienes que escribir aquí en los recuadros. Pero la lectura sí la tienes que hacer. Si tienes un cupón y tienes una pregunta, puedes quedarte. Chicos, si no, ya terminamos nuestra videollamada. Que tengan un bonito día, diviértanse, hagan su trabajo. Nos quedan dos semanas de escuela nada más. Entonces, no es tiempo de empezar a flojear. Que tengan un bonito día. Adiós. 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 Bye, miss Castillo. Bye, miss Castillo. Bye, miss Castillo. Bye, Gael. Que tengas bonito día, mi amor. You too. Thank you. Alan, quédate mijo para nuestra conferencia déjame nada más dejo de grabar